A ver se pone más hermosa a ustedes Ok Tony, abracemos en silencio Miramos la pantalla, por favor Hoy en día el uso de internet desde los dispositivos móviles, ha superado a los ordenadores personales, convirtiéndose en la nueva frontera del marketing digital Sea cual sea tu negocio, disponer de un buen sitio web y una aplicación móvil para fidelizar a tus clientes pueden multiplicar tus ventas De hecho la mayor parte de los usuarios de teléfonos inteligentes prefieren las aplicaciones móviles a la web tradicional Esto significa que si solo empleas una página web como herramienta de marketing digital, estás perdiendo una gran parte de tus clientes potenciales Uno de los beneficios principales de las apps son los mensajes push ilimitados Cuando tus clientes se descarguen tu aplicación podrás enviarles mensajes geolocalizados a sus teléfonos móviles, accediendo a tus ofertas y promociones desde cualquier parte Usar aplicaciones nativas les permite a tus clientes consultar toda la información de tu negocio, incluso sin conexión a internet Todo esto hará que incrementes tus ventas, mejores tu servicio y sobre todo la experiencia de tus usuarios Básicamente las aplicaciones nativas pueden hacer todo lo que hace la web móvil y mucho más Te ayudará a captar nuevos clientes potenciales y fidelizar a los que ya tienes Partiendo de las necesidades y funciones específicas de cada sector Desarrollamos aplicaciones móviles para todo tipo de negocios Apps nativas desde 799 dólares Nos ocuparemos del proceso completo de consultoría, diseño y desarrollo de tu aplicación móvil así como de su publicación en la App Store y en Google Play Una vez publicada tú mismo podrás actualizar sus contenidos en tiempo real y sin necesidad de ningún conocimiento técnico Aprovecha las ventajas del marketing móvil y conecta con tus clientes, estén donde estén Contacta ahora con nosotros y descubre lo que tu app puede hacer por tu negocio Llame en Estados Unidos al 917-870-0233 y desde México al 52-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental Reprograma tu mente y transforma tu vida Estamos en el segmento entre mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer Mi nombre es Ana Morales, quien les da la cordial bienvenida Y desde luego tenemos a nuestro gran equipo que siempre están colaborando con nosotros Tenemos por este lado a nuestra querida amiga, docente y autora del libro El Palacio de Cristal Lucía para el alma, María Auxiliadora Medina María, buenas tardes y bienvenida Gracias a Ana y todo el equipo que tenemos aquí presente Yo las bendiga a todas y nuevamente estamos, gracias a Dios, comenzando un nuevo tema Un nuevo día, digamos Bueno, escuchamos a María, pero también tenemos a nuestra querida y estimada colega autora del libro María, imparable Marisol Hernández Marisol, bienvenida, buenas tardes Gracias Ana, gracias por este día que estamos aquí tocando otro tema importante Pues muchas gracias a todas las personas que están presentes aquí Y bueno, vamos a dar de lo mejor que podamos para todos los televidentes Que ya saben, pero no nos podía faltar en hoy este programa tan hermoso que habíamos planeado desde hace mucho tiempo Con nuestras colaboradoras de equipo y tenemos hoy una invitada especial Siempre la ponemos especial porque para nosotros es especial, tiene mucho que dar Siempre nos ando empoderando Y pues bueno, contamos con la presencia de nuestra querida autora del libro Luz de Esperanza y ella es Teresa Plapa Teresa, bienvenida, buenas tardes Gracias Ana, buenas tardes Vamos a empezar con el tema Ok, bueno, tenemos hoy este año El tema de hoy que vamos a hablar, bienvenida una vez más a todos Y el tema de hoy es ¿Qué impacto tiene la inmigración en la conformación familiar? Así que vamos a tocar algunos puntos porque en esto involucra desde violencia intrafamiliar Depresión, dolores de cabeza, estrés Y pues obviamente la desintegración familiar y problemas de salud Es un tema muy amplio, muy profundo Y que lo vamos a compartir desde nuestras experiencias Cómo lo hemos vivido Cómo esto nos ha afectado Y pues de todas y cada una de nosotras tenemos una experiencia, ¿verdad? Así que no sé, María, usted nos puede compartir algo María nos va a compartir la definición de las palabras Porque palabras que nos estamos confundiendo Y este, bueno, María, compártanos algo Gracias, Tana, por darnos la oportunidad de hablar un poco más de esto Que es una palabra que a veces nos confundimos nosotros mismos ahí Y decimos, decir, significado de la palabra inmigración Inmigración es todo tipo de movimientos migratorios Que supongamos la llegada de un individuo o grupo de personas A un país, región o localidad distinto del ordinario Para establecerse allí La estancia puede ser permanente Cuando aplica la radicación en el país De destino de manera definitiva o temporal Cuando se trata de permanencia más breve Los desplazamientos migratorios son antiguos Como la humanidad son un hecho natural y común Es decir, nosotros somos Cuando tomamos la decisión De decir de nuestro país Voy a emigrar a otro país Nos convertimos en emigrantes Pero cuando ya nos establecemos En el país que tenemos definido De establecernos Somos inmigrantes En este caso, ahorita nosotros somos inmigrantes Dejamos de ser emigrantes Para ser inmigrantes Así que ya lo sabe María Nos explicó un poco de estas dos palabras Que bueno, son homófonas Las palabras homófonas Que son aquellas palabras Que se pronuncian igual O tienen un mismo sonido Pero tienen un diferente significado María, ya no sé si es todo eso No sé En el caso, pues como estamos hablando De los problemas De las cosas que pasan Tanto el emigrante Como el emigrante Vive sus propios problemas En diferentes lugares El emigrante pues Desde que ya sale de su casa Viene corriendo Ya saben un riesgo Peligro El dolor Que trae de dejar sus hijos Su familia atrás Bueno, ustedes lo saben Nosotros todos lo sabemos Todo lo que pasamos De ese Tanto el problema psicológico Como emocional Son esas dos cosas Que nos venimos atravesando Más el peligro Que se corre En esta trayectoria Ya pues En un grave peligro Y todo eso nos trae A tener estrés Enfermedades Dolores de cabeza Como dice ahí Bueno Y luego El otro problema Cuando ya nos convertimos En inmigrantes Que venimos a vivir Otra cultura Otro tipo de vida Que cómo voy a hablar Que cómo tengo que decir Que cómo me voy a comportar aquí Bueno Todo eso también Te viene a traer Mucho estrés Y el dolor de cabeza Empezamos a adaptar A nuevas culturas Nuevas culturas Nuevo clima Nuevo clima Te enfermas mucho Porque el clima O el cambio de clima Aquí ande a nosotros Pues muy diferente Y todo eso Pues nos trae Muchas, muchas Consecuencias Y el estilo de vida También totalmente diferente Desde la forma de trabajo O sea, a lo mejor Nosotros Muchos de nosotras Tenemos un título académico En nuestros países natales ¿Verdad? Pero por la falta de idioma O simplemente Falta de información También No podemos Inversar en este país Porque hay un Hay un proceso De revalidar Nuestros Nuestra licenciatura O nuestra Carrera Es un poco difícil Revalidarla ¿Por qué? Porque a veces No tenemos el privilegio ¿No? Que como inmigrantes No tenemos el privilegio De tener el número El número Que tiene que ¿Quién es el número? ¿Quién es el número? ¿Y qué pasa? Ahí es donde Trae la discriminación Porque como no Tienes ese título A veces Pues ya te dicen No, a ver Comienza lo que es La discriminación Es el mejor estudiante Ya Por Profesional Ahora ¿Qué pasa? Cuando Cuando vienen Jóvenes niños De esos países De 12, 13 años Vienen con una ilusión A este país Pero al llegar aquí Se encuentran Con otra situación Y luego ¿Qué pasa? Estos niños Se convierten En adultos Prematuros Y se convierten En proveedores De sus familias Allá Y entonces Estos niños Pierden ya Lo que es El interés A ir a una escuela A educarse mejor Porque tienen Como la obligación De que tienen que Mandar el dinero A sus familias Y entonces Luego estos niños Estos jóvenes Se convierten De Se vienen Deprimiendo Poco a poco Se deprimen Que por el Tres del trabajo Y entonces Entran a lo que Es el vicio Y a sentirse Como en desesperación Desolación Porque son niños Todavía que no han No han mandado Ya Para personas adultas Que llegamos A este país Es un cambio Es un proceso Que pasamos Y como lo dice María La discriminación Nos causa Estrés Nos deprime Entonces Imagínese Un niño Que tiene 12 O 15 años Que llega A este país Estamos hablando De Estados Unidos Entonces Es un impacto Total Que lo pone Aún más En depresión Que le conlleva A veces A rodearse De amigos Negativos Y se está Yendo en el lado De lo que es El alcoholismo El alcoholismo Bueno Tere A ver Y a veces También En las escuelas Todo va bien Pero cuando empiezan A trabajar Con las personas Que se están Rodeando De su trabajo Es a donde empiezan Los manos A Los manos A La droga A Los dices Del alcohol Y es a donde Empiezan Hay muchos niños Que no tienen La oportunidad De estudiar Y hay muchos Que si la tienen Y no la aprovechan Si eso ya es Este Es una guía O un concepto Más familiar De como a veces Lleamos a nuestros hijos Pero Estando aquí Como María lo dijo Que yo he estado aquí Somos inmigrantes Entonces Muchos de nosotros Somos madres Solteras Perdón O mujeres O hombres Que porque hay Caso de hombres También que son Papás solteros Entonces se dedican Más a lo que es El trabajo Están descuidando La educación De sus hijos A veces la comunicación Del estrés De este país Trabajar 12 14 horas Porque se ha visto Para dar Sustento A sus países natales A sus familiares Que dejaron En su país natal Y más aparte Correr con los gastos De este país Como lo es Alquiler Luz Y bueno Todos los servicios Necesarios Que uno Tiene Del diario vivir Entonces empezamos A descuidar Los muchachos Los jovencitos Y es por eso Como Teresa dice Entonces ellos Empiezan a rodear De amistades Negativas Con el concepto Que tienen De la vida Amar Entonces empiezan A entrar En estos problemas Que son Drones Con brincarse La escuela Aquí En inglés En el book Party Se van A castigar Y los padres Pues estamos Ahí Trabajando Si no sabemos Pues Es un concepto Muy difícil Yo creo que Pérez nos va a hablar Un poco De cómo también Podemos Sobrevivir acá Porque a veces Llegamos acá Tenemos un título Hablamos inglés Pero No encontramos Trabajo Y como madres Solteras O padres Tienes la renta Encima Tienes todos Estos gastos Que tienes que pagar Todos los días Y no sabemos Cómo Cómo salir adelante Muchos de nosotros Nos cerramos Nos cierra el mundo Y decimos ¿Qué hacemos? Pero ella nos va A aportar un poquito Más de cómo Empezar Sacar de esta De esta forma Negativa De este estrés De este dolor De cabeza Ella nos va a hablar De cómo Sí se puede Vivir acá Evadiendo el estrés Y dolor de cabeza Y la depresión también Y la depresión también Y la depresión también Querer es poder Claro Sí Bueno En este país Podemos salir adelante Nos quitar Pero todo va de nosotros Todo depende de nosotros Bueno Yo no tengo ningún título Ni nada Pero siempre Estar a mis hijos Adelando A Como yo siempre he dicho En que no disfrutas Y Es la manera De Lleguen Como Todos los inmigrantes Llegamos acá ¿Verdad? Con un cambio Totalmente diferente Pero en este país Hay mucho que Para ayudar A los Que Este país Como siempre lo han dicho Si le conoces Es el país De las oportunidades Y cada quien Se da esa oportunidad Que se merece Y que necesita Para su persona Y para su Familia Aquí apenas Se va Descomponiendo Y nuevamente Llegó la renta Llegaron los vivos Y es El día a día Sí A veces Nuestros familiares En nuestros Países natales Tienen ese Ese concepto De que Dicen Ah bueno Está en Norteamérica Está en Estados Unidos O en Nueva York El estado Que sea ¿Verdad? Entonces dicen Bueno pues Ahí tiene dinero Para regalar Tiene bastante dinero Para subsistir Y cosas así ¿No? No es tan fácil Porque podemos decir Que Ah pues Nos ganamos En un día de trabajo Unos 100 dólares ¿Verdad? Me imagino Hablando Desde el punto De México ¿Verdad? Pero es como Ganarte 100 pesos En México Al día ¿No? Porque nuestros Los gastos Son los mismos La única diferencia Que En nuestras personas A las luces O sus indexales Pesos O Soles ¿No? ¿Cuándo? 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 Todo ¿Cuándo? 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 Ah mire Algo nuevo Que acabo de enterarme Entonces Es lo mismo La única diferencia Que ahí se gasta En ese tipo De moneda Y aquí Se está gastando En dólares Se gana en dólares Se gasta en dólares No es la gran diferencia Todos luchamos Por día a día En cuestión de trabajo En cuestión de aprendizaje Porque No solamente es trabajar Como emigrantes También estamos luchando Con el idioma Con la cultura Nos estamos Adentrando Nos estamos tratando De mezclar Con esta cultura Hablando desde el punto De Nueva York Que es multicultural Aprender todos los días De una cultura Diferente Nos enriquece Como seres humanos Y como emigrantes Porque la palabra Lo hemos escuchado Ya que no es la palabra Que se tiene Pues todos Todos somos seres humanos Y pues No solo Dios Lo único que nos divide Son las fronteras Idiomas Y culturas Pero sí somos 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 Así que bueno Pero saben que No todo No todo es Como decimos No todo es melancólico No todo es Pero sí que hay jóvenes Que se han sabido Aprovechar Su Su Estancia Aquí en este país Porque si se dice Que vienen al país De los sueños Al país De las oportunidades Sí hay Hay unos que no los han sabido Aprovechar Pero sí hay personas Que se han empoderado Mucho de este país Han sabido aprovechar Sus oportunidades Sus sueños Han logrado Sus sueños Y bueno Y que tenemos aquí Pues qué más decir El señor Alejandro Que a veces De que su hijo De inmigrante A inmigrante Ha sabido superar Ese sueño Y tenemos Muchísimos más Sí Tocó Alejandro A pesar de que Vino un joven Todavía Me imagino Que todavía Vino chiquito Bueno Y tenemos Vemos las cosas Los hechos Hay muchas personas Que sí han logrado Y da tristeza Haber muchos jóvenes En la calle Que jovencitos Y que no han sabido Lograr Ese sueño Que no pueden Ellos no son inmigrantes Ellos tienen la dicha De tener un número De socios Pero no van a aprovechar Vimos el movimiento De gata Muchachos Que están luchando Por un número Para seguir preparándose Y vemos La realidad También De que hay hijos De nuestros hijos A veces Pues que no aprovechen Esa oportunidad Que tienen Esa privilegio Entonces Esa es otra Cosa De concientizarse Uno de padre También Para seguir motivando A nuestros hijos Eso también A veces nosotros Vemos que se van A la escuela Pero a veces No entran ni a clase Andan por la calle ¿Por qué? Porque nosotros Como padres A veces no podemos Verlos Por el trabajo De trabajo a casa Si nos da tiempo Conversar con ellos Un momento Lo hacemos Y si no Nuevamente Al otro día Y algo mismo La misma rutina El trabajo Nos involucra mucho Pero también Tenemos que sacar El espacio De envolvernos Más en eso Porque si uno Se aferra A la familia Pues yo creo Que podemos Lograr algo Porque a veces Si nosotros Dedicamos a la familia Y nos dedicamos Más al trabajo Pues estamos Conscientes De que vamos A perder la familia Y creo que Queremos valorar eso En este país Es el país De las oportunidades Donde uno Toca una puerta Pues no tan rápido Se te va a abrir ¿Verdad? Tan fácil Pero creo que Todo está en la constancia De que uno Lo hace así La rutina Es el enemigo De todas las relaciones ¿Verdad? La rutina Es el enemigo De todas las relaciones Tanto la La del hogar La del matrimonio La del noviazgo La de todo La rutina Es el enemigo Entonces Pero ya que ustedes Lo están diciendo Pues ya tienen Me imagino La forma De cómo romper Esas rutinas En sus hogares Me dicen aquí Por lo menos También Porque como si El trabajo También es uno De esas De esas Formas Y que ha llevado A ruptura De muchos matrimonios Porque por el trabajo Que ya ni se miran En la casa Ni los hijos Ni a la esposa O ni la mujer Ni a la esposa Por lo mismo Por el interés Del trabajo Y han habido Muchos matrimonios Ya destruidos Por esa razón Y hemos extraviado Por esa razón La violencia intrafamiliar Porque realmente Se me abona Porque A veces Trabajamos El mismo tiempo Y lo de la casa A veces Pero si yo estoy Trabajando Igual que tú Y tú No haces esto Y ahí Empieza uno A discutir Ese es el problema De la familia Que los niños Yo estoy trabajada Y yo estoy trabajada Y yo no me quiso Ayudar con los niños Eso es muy difícil Y como inmigrante Uno lo tiene que pasar Inmigrante Lo tiene que pasar ¿Por qué? Porque si una sola persona Trabaja No da No da Para que Todos los niños Entonces A veces Uno tiene que trabajar Y más cuando Una persona Pues Con los parejos Y la persona No te apoya Porque es un poco difícil ¿No? Porque si uno Trae sueños Yo creo que Todas las veces También tenemos sueños Y Lucha De salir adelante De venir a este país Te viene siempre Con el sueño De que quieres Hacer algo En tu país Entonces Pues tienes que trabajar Cuesta bien Y es donde Empieza La desintegración De la familia Sí, es cierto Y una vez Teniendo ya La desintegración De la familia Familia Acorda Los problemas Porque viene A la hora El estrés La depresión Y todo eso Nos lleva A enfermar Desde Alergias Perrores de cabeza Y muchas De estas Enfermedades Nos pueden Llevar Algo más Al extremo Al extremo Como A deprimir Hasta el grado De llegar A suicidarte Y todo Sí, porque La atención Es tanto A veces Estamos en Nueva York Es el trabajo Y todo eso Te involucra Pero aparte Cuando tú Te vas a ese trabajo En transporte Es el que también Te pone Muy Ese es uno De los factores Principales Que a Ana Morales No le gusta Pero bueno Estamos en un país Pero el transporte Es una parte Que se lleva Eso A los tres Es muy Bueno Vamos a ir a unos cortes Máster A parte de la Editora María de los Ángeles Ángeles Que son parte del equipo Alejandro C. Aguirre Donde dice Bravo Mujeres Poderosas Felicidades A Ana Morales Y a todas Bueno Así que ya saben Y tenemos a Johanna Que nos dijo Nos hizo una Reseña Sobre lo que son Las palabras Homófonas Exacto Johanna Que la razón Son aquellas palabras Homófonas Que se pronuncian Igual Pero se escriben Diferente De un modo Diferente Se escriben En modo Diferente Algo Diferente Así que Johanna Seguro siempre Nos anda siguiendo Por ahí Te vamos a invitar A este programa Así que tienes Mucho que aportar Una mujer Que sea Autoeducado Demasiado Y bueno ¿Por qué no? Nos gustaría Tenernos Conerte En nuestro programa Esperemos que algún día Nos puedas contactar O nos contacte Por lo menos Nos contestes En teléfono Un mensaje En teléfono A Facebook ¿Verdad? Chicas Queremos A tener a Johanna Aquí Ella siempre Nos ha seguido Yo la he visto Por ahí Siempre andaba Dando unos comentarios Muy buenos Así que la vamos a invitar A un beso Así que tiene mucho Que compartir Eso se trata En nuestro programa De invitar a gente Nuestra dama de hierro Dice que María Magdalena Márquez Hola hermosa Es un mire En el campo Las estamos necesitando El apoyo De los padres A la educación Principal Se adquiere en el campo Una maestra Que es Esta maestra En Chicago En las escuelas públicas Ella tiene una Tremenda experiencia En ello Así que pues Nuestra dama de hierro Saludos Y te estamos esperando Pronto en Nueva Jersey Y en Denver También Así que tenemos A Lupita Reyes Hola Hola Lupita Gracias por Que tengas Una excelente tarde Y espero que tengas De seguir viendo Este programa Así que Nos vamos a ir A unos cortes Comerciales Nos regresamos En breve Hoy en día El uso de internet Desde los dispositivos Móviles Ha superado A los ordenadores Personales Convirtiéndose En la nueva frontera Del marketing digital Sea cual sea Tu negocio Disponer de un buen Sitio web Y una aplicación Móvil Para fidelizar A tus clientes Pueden multiplicar Tus ventas De hecho La mayor parte De los usuarios De teléfonos Inteligentes Prefieren Las aplicaciones Móviles A la web Tradicional Esto significa Que si solo Empleas una página Web Como herramienta De marketing Digital Estás perdiendo Una gran parte De tus clientes Potenciales Uno de los beneficios Principales De las apps Son los mensajes PUS y limitados Cuando tus clientes Se descarguen En tu aplicación Podrás enviarles Mensajes geolocalizados A sus teléfonos móviles Accediendo a tus ofertas Y promociones Desde cualquier parte Usar aplicaciones nativas Les permite a tus clientes Consultar toda la información De tu negocio Incluso sin conexión A internet Todo esto hará Todo esto hará que incrementes Tus ventas Mejores tu servicio Y sobre todo La experiencia De tus usuarios Básicamente Las aplicaciones nativas Pueden hacer Todo lo que hace La web móvil Y mucho más Te ayudará A captar Nuevos clientes Potenciales Y fidelizar A los que ya tienes Partiendo de las necesidades Y funciones específicas De cada sector Desarrollamos Aplicaciones móviles Para todo tipo De negocios Apps nativas Desde 799 dólares Nos ocuparemos Del proceso completo De consultoría Diseño Y desarrollo De tu aplicación móvil Así como de su publicación En la App Store Y en Google Play Una vez publicada Tú mismo Podrás actualizar Sus contenidos En tiempo real Y sin necesidad De ningún conocimiento técnico Aprovecha las ventajas Del marketing móvil Y conecta con tus clientes Estén donde estén Contacta ahora Con nosotros Y descubre Lo que tu app Puede hacer Por tu negocio Llame en Estados Unidos Al 917-870-0233 Y desde México Al 522-246-144-9147 Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com 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 Muy buenas tardes y bienvenidas, bueno, regresamos de nuestro corte comercial aquí para respirar y hacer algunas cositas por acá y ver a quién más nos sigue sintonizando, pues te mandamos tremendos saludos de corazón, con mucho amor, a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy y que nos van a seguir sintonizando en los próximos programas y al terminar este programa, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a seguir en tema porque nos quedamos cortas por ahí, así que, bueno, chicas, bueno, estamos hablando de cómo la desintegración familiar afecta en cuestión de salud, ¿verdad? Ya lo hablamos, ya parte de ello lo hablábamos, continuos, ataques cardíacos, pues saben que si tenemos estreno no vamos a enfermar de todo, porque todo parte desde ahí. Y también llegamos a tener la mala alimentación porque andamos estresadas, no tenemos apetito y pues estamos descuidándonos en todo sentido. Sí, yo creo que ese es este... Yo solo le quería preguntar a Marisol, Marisol, ¿de qué edad se vino? Usted dice, pues, oye, me vine de 20 años, tengo 20 años en este país, ya. Y bien su inmigración, ¿qué tuvo? ¿qué dificultades? ¿qué problemas tuvo? Bueno, de la adolescencia, digamos, porque todavía viven poco, poco poco, vienen joven, más bien. Así es, yo entiendo a todos los que, pues, emprendemos en este país, ¿no? Porque tratamos por un camino, por un recorrido, pues, que nadie nos quiera vivir. Y eso que a veces nosotros no sufrimos tanto, yo entiendo a todos los que vienen de países más lejanos, sino porque nosotros solo cruzamos una frontera, hay muchos países que cruzan con varias fronteras, ¿no? Entonces, pero sí es este, pues, es un miedo, un temor que uno trae. Sí, esos niños que vienen a veces, pues, papás se arriesgan a mandarlos o a mandarlos a traer. Pero, pues, ya uno de 20 años, o de edad más avanzada, todavía trae uno el temor. Ah, bueno, imagínense, un niño que viene a este país solo, porque a veces vienen solos, con ese temor de qué les puede pasar, si van a encontrarse con los padres. Yo creo que, pues, personalmente, yo digo que cuando esos padres les traen a sus niños por ese recorrido, lo mejor es que desde cuando piste en este país, pues, someterlos a quedarse aquí en Perú, para que todos nos ayuden, porque si uno lo deja así, los niños, por eso causa ese tránsito, ellos, y van creciendo con este miedo, pues, y eso los conlleva a... Para otras alternativas, porque a veces los padres, igual, inmigrantes somos, y tenemos que trabajar para darles el futuro a ellos. Y yo creo que es una de las cosas, 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 los niños que hablan el idioma, vienen aquí, y ellos se van a acogir bien, porque no lo hablan. Entonces, yo creo que como padres deberíamos buscar ese apoyo para ayudar a ellos. Y ayudarnos también a nosotros. Pero para los padres que traen a los hijos para acá, pero también a veces los padres que dejan los hijos a ella por darles lo mejor, porque hay padres que los dejan con las abuelitas, con las tías, por venir y darles lo mejor. También, ¿cómo los afecta a ellos? Es cierto, y lo que tiene en la tele, tocó un punto muy importante, la verdad que muchos de los padres, en granos, para este país, para darle todo lo mejor a nuestros familiares, a nuestros hijos, porque siempre venimos buscando el porvenir para ellos, porque decimos, bueno, ya que no lo tuvimos, que ellos lo tomen. Pero, no nos damos cuenta con qué personas estamos dejando, porque a veces, entonces viene lo que es el maltrato intrafamiliar, con los abuelos y mis padres, y de ahí sucede hasta el sexual, porque ya los niños quedan desprotectivos de papá y mamá, o sea, de mamá y mamá. Todo eso es, son unos que debemos analizar bastante. Yo sé que todos tenemos un propósito diferente, un estilo de vida diferente, necesidades diferentes, pero si son juntos, ¿qué uno tiene que analizar con mi padre, con mi madre, con mi hijo? Bueno, yo cuando estaba en México, se vino un matrimonio, y yo me dejaron tres niños a cargo mío, me iban a pagar para cuidarlos. Al final sí, yo me mudé a su casa, pero yo miraba a los niños, como buscaba a su papá, lloraba, que llegó el momento que cuando yo hablé por teléfono, yo le dije, la verdad, yo no aguanto esto con los niños, en este tiempo yo tenía 10 años, porque los niños lloraban por los papás, y dijeron, bueno, vamos a hablar, se acuerdan con el papá, con la abuelita, y ahí, pero es totalmente todo diferente, no es nada lo mismo. Todos emigramos por darles lo mejor, pero ¿cómo les rompemos el corazón también a ellos y a nosotros como padres también a tocar nuestros hijos? Sí, sí. Ya, y uno le de un problema psicológico y emocional. Sí, es muy cierto, ¿verdad? Porque a veces, claro, yo siempre lo he estado comentando con ustedes, cada quien tiene un propósito diferente de venir a tu país, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, gracias a Dios, ninguna de estas experiencias me ha pasado, porque yo me vine, ¿quién es mi edad? A los 15 años, y me vine con mi expareja, entonces, yo prácticamente dejé familiares en México, y ya mi familia, pues los tengo conmigo, que no son mis hijos ahora, gracias a Dios, entonces yo no estoy, eh, ningún temor de eso, ¿verdad? No sufrí ningún estrés de eso, o preocupación, pero yo sé que es duro, porque ahora yo no me imagino lo que estábamos hablando, estábamos hablando sobre las mujeres también, que es deportación, o sea, yo no me imagino que de repente yo sea deportada y mis hijos se queden acá, ahí sí va a ser un dolor inmenso, entonces es algo muy parecido, porque, pero, fíjense, aquí se quedan con los familiares, y, como les digo, yo estaba mirando un comentario en el que decía que, si las niñas se quedan en su país natal, o aquí, ellos empiezan a tomar la responsabilidad de mamá, empiezan a ayudar a sus hermanos y a sus hermanos menores, y por ende, está dejando los estudios, porque ya no puede avanzar, ella toma el liderazgo, el poder de la madre, y empieza a hacer los caseros de la casa, a ayudar a los hijos, y si el papá está con ella, a aprender a tomar la responsabilidad, porque el papá, muchos de nosotros, porque tenemos esa, esa cultura de que, pues, el papá, pues, es el papá, y el nuevo al cocinar, y el nuevo alabar, si tiene una hija mayor, de todos los hijos, o simplemente, con el hecho de ser mujer, ella ya lo tiene, entonces, todo eso afecta a eso, es un tema muy profundo, con la vida, muy gracia, y ya esta niña, podría no ser encargado, que es un estudio, que trunca todo lo que tiene, su educación, la madre, tiene el propósito de que ni preparándose a ella, igual, porque ahí viene que prometerse a la responsabilidad de que le están dejando la casa, y... Bueno, hay padres que les dan lo que les prometieron, ¿verdad?, por eso no crean a este país, pero también hay padres que llegan aquí, y que es lo que hay, la ruptura de matrimonio, y se olvidan de los hijos, entonces también es un punto que, bueno, está muy mal, porque no lo vengan, y ahí es a donde empiezan, ya sea la niña mayor, o el niño mayor, el que se empieza a hacer cargo de sus hermanos. Eso es muy simple, ahorita que Tere toca ese tema, yo creo que es importante Tere con el permiso, vamos a, este, a dar promoción de tu libro, el libro de Tere, Luz de Esperanza, toca, lo voy a pronunciar porque es bien importante, porque muchos padres dejan a sus matrimonios en su país, vienen a este país, y hacen otro matrimonio, teniendo más hijos de otro matrimonio, y como Tere lo dice, deja la familia ya, entonces el papá ni de aquí ni de allá, ¿y quiénes son los afectados? Los hijos, uno como madre o como adulto, pues dice, bueno, no importa, lo superamos, yo ya viví, pero un niño que viene traumado por esta decisión del padre, porque no, no dice, o sea, nosotros como madres, ¿cómo le explicamos? Pues es tu papá, pero se jugaba a su país mejor, porque tiene otra familia, Tere, me imagino que es muy difícil tocar ese tema. No difícil porque lo he superado, bueno, pero lo olvidé, al principio fue duro, porque fue un engaño, fue un engaño, muchos hombres acá son solteros, pero se olvidan de lo que dejaron en el país, y aquí hacen otra familia, y se olvidan de los niños que dejaron, y qué es lo que pasa, que cuando vuelven allá, ya los muchachos que son jóvenes, ya no los quieren como padres, por haberlos dejado por otra familia, y por la familia que los dejaron en los meses que no los dejaron, por ejemplo, con mi hijo, bueno, lo dejó el papá, ahora él lo quiere ver, mi hijo no quiere saber nada de papá, ¿por qué? Porque había dejado una familia, me engañó, ¿verdad? Me mintió, y migró para acá, y migré yo acá, nos conocimos, ¿qué fue lo que pasó? Los africanos son los hijos, uno también al principio, pero los supera, pero los africanos son los hijos. Sí, porque además de perder el padre, tienen la ilusión, ¿no? La ilusión, sé que uno con la ilusión, oh, mi papá se va a los Estados Unidos, ¿por qué? Porque me va a mandar, porque voy a esperar cada semana, o cada que sea mi cumpleaños, o cada día festivo, ¿qué das con esa ilusión de esperar algo de tu papá? Y resulta que el papá, pues, no le va a mandar nada, porque ya tiene otra familia. Eso fue lo que pasó con él, porque yo no me daba cuenta que él mandara dinero, y cuando mandaba me decía, le voy a mandar a mi hermana. En Navidad solo mandaba juguetes que para los sobrinos. Te puedes imaginar cómo un padre puede negar a su hijo. Cienso sangre de su hijo. Así que ya saben, para saber más de esta historia, y cómo terminó, y cómo Teresa se ha ido encoderando, toda su historia, adquieran su copia, la copia de su libro, Luz de Esperanza, por Teresa Plata, y ahí van a encontrar toda la historia de Teresa, y tocando, o sea, traje a colección esto, porque es algo muy bien importante. Pero también tenemos a otras autoras, escritoras, como yo es Marisol Hernández, también habla de cómo su trayectoria de este país, cómo ella se ha ido superando, así que la copia en el nombre del libro, y adquieran su copia por Marisol Hernández, imparable, así que es una mujer imparable, definitivamente, y pues, para romper esa cadena, romper el silencio, y darse ese valor, pues lean estas copias, son muy bonitas, mucho aprendizaje, así que yo sé que les va a ayudar de mucho. Y también tenemos a Poesía para el alma, que habla de la familia, el amor familiar, y no se crean, María se inspiró en esta lejanía de Nicaragua, Nueva York, y pues bueno, la copia de su libro es, este, Palacio de Cristal, Poesía para el alma, así que ya saben, aquí dan sus copias, y bueno, ya saben, la copia entre mujeres, de cómo, entre mujeres, perdón, lo que callamos como mujeres, para cómo ir identificando y ir rompiendo el silencio de lo que es la violencia doméstica, y cómo empezar a amar y tener a nuestros niños desde que son, desde que los formamos, desde nuestro seno materno, cómo, este, ir acercando como padres y como hijos, y cómo también llegar a un lugar, a una posición de que como Tere, Marisol y María dicen, pues ya no me duele, ¿no? Ya no me duele una experiencia, es una experiencia de vida que todas tenemos, y que lo hemos superado de una u otra forma. Y pues de ahí nos sale la verdad, bueno, de mi parte, yo sé que de todas ellas también, nuestra inspiración fueron nuestros hijos, y todas las personas que están sufriendo, igual o peor que nuestra historia de vida, y queremos que rompan ese silencio, y nosotros podemos, ella pudo, yo también puedo. Y mucho más en este país que hay muchísima ayuda. Y no, porque seamos, no aguantamos porque nosotros, pero no, porque seamos inmigrantes, no podemos hacer algo, realizarnos todos los sueños, yo creo que sí lo podemos hacer, por eso no importa que no tengamos un proceso, pero está en la determinación que cada uno tengamos, porque los trabajos igual, siempre hay trabajos que no son para nosotros, y vamos buscando el mejor, y el mejor está nadie. Igual, si tú te dejas, pues sí, siempre te van a tratar mal en el trabajo, ¿no? Pero tú también aprendas a darte tu valor, y empezar a buscar, pues, algo diferente, que no nos dejemos humillar por la gente, que nadie quiere tratar mal, porque creo que como seres humanos todos tenemos el mismo derecho. Amplio inmigrantes, pues igual tenemos derechos acá, claro. Pues yo en mi trayectoria de Nueva York, Nueva York, venía con una persona, y me dijo, bueno, yo creo que la base de todo es amarte y respetarte a ti mismo, para que tú puedas amar y respetar a todas las personas que te rodean, de lo contrario no vas a ser feliz. Así que, pues, esa es, ese fue el aprendizaje una vez recalcándonos en esta trayectoria de vida, con mucha razón, así que ustedes que nos están escuchando, amarte y respetarte, es la base de todo esto, y María nos va a convertir algo. Sí. Este libro que me regaló el señor Alejandro Aguirre, es muy bonito, me gustó la historia de este libro, que en este libro aparece una historia muy, muy, muy conmovedora de un joven que tuvo que pasar de trabajar, pasar trabajo pero también sufrió mucho estrés y tanto fue el estrés que vivió que tuvo separación familiar entró a las drogas las drogas lo llevaron a la muerte y sucesivamente bueno, es larga la historia, no la puedo leer mucho porque el tiempo se nos agotó, pero sí vean, se llama La Fuerza de Voluntad La Fuerza de Voluntad se llama, y está un hombre muy decaído y he visto con mis ojos muchos jóvenes muchos hombres incluso mujeres que han entrado a esta situación, han vivido esta situación de que han perdido su familia, han entrado a las drogas han buscado la muerte por el estrés por no poder sobrellevar la situación que se vive aquí como inmigrantes pero en realidad pues tienen que encontrar esa fuerza de voluntad para buscar una salida que si la hay si la hay siempre de ese noves al final siempre hay que tocar unas diferentes puertas o buscar esa ayuda que siempre se encuentra es cierto si ya saben adquieran la copia como alejandroceguiver alejandroceguiver.com www.alejandroceguiver.com y el nombre del libro es La Fuerza de Voluntad bueno, no solamente ese libro van a encontrar muchos, muchos muchos libros ya saben que esta editorial tiene variedad ¿qué puede ser? cualquier libro que sea de su interés pues no duden en contactarnos y bueno ahora vamos a pasar a los anuncios porque el tiempo se nos está yendo se nos está corto vamos a ver si hay alguien que nos está hablando por ahí tenemos a Catalina Suárez tenemos a Fanny Reyes Jess Álvarez y pues como ellas hay más ¿verdad? ellas, ellos nos van a seguir se me gustando muchísimas gracias por tomar este tiempo voy a pasar a los anuncios tenemos un itinerario lleno de aquí al final de año que lo que nos falta son 6 meses bueno por permiso yo quiero mandarle señores saludos a la señora María León y a mi comadre Catalina saludos saludos María León y Catalina muchas gracias este bueno tenemos el seminario de cómo escribir un libro en Psycho Coaching Editorial que se llevará el sábado 20 de julio a las 9 de la mañana de 9 a 10 9 de la mañana a 1 de la tarde y el sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde se llevará a cabo en el 138 la 39 y vamos con los cursos de auto-organización y de salud espiritual que se llevarán a cabo la primera sesión la primera sesión que es despertando conciencia de suerte sábado 13 de julio que es un recatado lo habíamos estado anunciando para mayo 25 pero por cuestiones de más seminarios y la agenda llena el primer seminario se llevará a cabo el 13 de julio horarios de 10 de la mañana a 2 de la tarde horarios no cambien segunda sesión que es creando amor sábado 24 de agosto de 10 de la mañana a 4 de la tarde y la tercera sesión con la cual se va a cerrar es el proyecto de seminarios que es y es esta nación interior el sábado el 16 de noviembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde en las oficinas de State Latinoamérica Union City New Jersey ya saben una vez más reservaciones al 917 8700 002 33 y al 347 206 05 50 pero chicas vamos a tener ya en breve en una semana semanas tenemos la Feria Internacional del Libro en Nueva Jersey 2019 que se llevará a cabo viernes 7 sábado 8 y domingo 9 de junio en la Escuela José Martín desde 1800 y bueno en este rango evento vamos a estar compartiendo la conferencia en poder actividad como ser mejor cada día así que pues les invitamos a que nos acompañen a la Escuela José Martín para que estén con nosotros compartiendo esta conferencia para nosotros será un honor que las tengamos allá y pues me van a acompañar mi equipo está aquí somos un equipo Marisol Hernández María María Teresa Clapa pero tenemos autoras y escritoras y coach de vida que están viniendo desde Chicago y desde Denver para empezar tenemos a María Magdalena Márquez la autora del libro La Dama del Hierro y Cómo lo logré que viene desde Chicago que es autora, escritora, maestra y coach de vida también tenemos a Janet Fernández que es la autora del libro porque es increíble que también tiene un liderazgo muy fuerte en una organización y nos va a venir a compartir a ayudarnos en esta conferencia que tiene mucho que dar y también tenemos a nuestra querida César Hernández autora del libro Desde el Despertar que viene desde Denver que es un coach de vida y tenemos a Elizabeth Meraz autora del libro Alma Valiente que nos estará acompañando también desde Denver así que les invitamos que vengan nos acompañen y que tengan su oportunidad de conocer a más escritoras y autoras que se están viniendo a este equipo y de ahí nos vamos a la gira inspiracional Denver 2019 que se llevará a cabo de 13 al 17 de junio se impartirá una serie de seminarios como cómo escribir un libro y su coaching a las 5 de la tarde a las 9 y también también tendremos la presentación de los libros perdón hago un recalque esta gira inspiracional Denver 2019 vamos a estar ahí presentando los libros yo quiero yo puedo yo soy capaz de la autora y escritora Miriam Cortés también tenemos a Alma Valiente de la autora y escritora Elizabeth Meraz y desde tu despertar por la escritora y autora Ceci Fernández vamos a estar ahí en Denver compartiendo en este más un evento presentando la presentación de estos libros que pues para nosotras o para el equipo editorial es un honor que estemos viajando por ellas y compartiendo y conociendo a más personas que tienen que tienen la idea que tienen esa gana de escribir un libro pues por ahí estaremos para los que quieran hacer sus reservaciones también vamos a tener en esa gira un taller empoderar tu vida así que eso sería de una de la tarde al cinco de la tarde pueden hacer sus reservaciones y les mandaremos también más información por medio del 347 206 2550 y también vamos a tener nuestro programa de tenería mental de cinco a siete de la tarde ahí mismo en Denver que ya saben contáctenos y podemos estar por Denver dentro del foco y tenemos la tercera gira inspiracional Chicago 2019 que se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre con una serie de eventos estamos manejando nuestro itinerario para ver qué eventos compartiremos con ustedes ahí gente de Chicago que nos están esperando que por primera vez nos vamos a estar por allá y viene la segunda gira inspiracional Miami 2019 se estará y estaremos participando en la segunda Spanish Book Fair International que está en proceso que por qué cambio cualquier evento que tengamos más en esta vida de Miami les vamos a dejar saber en su programa o contactándonos directamente www.alejantresabriego.com viene la segunda gira inspiracional Los Ángeles California 2019 que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre con una serie de eventos estamos trabajando en ello horarios y seminarios la tercera la tercera gira inspiracional Los Ángeles California 2020 así que vamos a empezar a arrancar el 2020 con una gira en California que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo y los eventos también estamos trabajando en ello están en proceso y se les dejará saber tan pronto que esté todo listo en el día así que pues bueno acerca de la editorial como ya lo hemos dicho ya lo hemos compartido varias veces si tienen el deseo las ganas de escribir un libro de poder pasar sus pensamientos sus poemas sus recetas de comida o simplemente compartir su historia de vida que es muy importante pues contacten a www.alejandros.dealguido.com para que tengan más información de cómo escribir un libro y pasar todos esos escritos en un formato físico libro y en todo lo que tenga el señor Alejandro Aguíbal es llena de la mano para sentir su sueño en realidad así que pues bueno chicas a todos nuestros oyentes les pedimos que nos acompañen el próximo martes en la ingeniería mental y vamos a estar compartiendo un beso con ustedes chicas nosotros tenemos ya el nosotros tenemos en otro programa también el nombre del programa va a ser un programa muy bonito como todos los que hemos hecho todavía y bueno chicas tienen algo que decir a nuestros televidentes como Marisol no sé algo más que les quieren compartir yo creo que la inmigración es tan las cosas que causa tanto adulto y niño y todo de cualquier país no hace diferencia lo que es la inmigración pero bueno creo que eso no nos hace lo que nos detenga al contrario continuar y buscar el camino de buscar también el apoyo que aquí hay para que también alumbra nosotros lo que nos tenemos que estar en este país pues intentarlo ¿no? nunca es tarde para no intentarlo de que intentarlo de mi parte pues lo estoy intentando yo sé que soy una persona de fe como lo digo imparable una mujer de fe y yo creo que estoy tratando de no tener miedo tanto a eso de que pues hubo tantos problemas en la inmigración ¿no? no darle tanta mente no darle tanta mente pero al contrario pues hacer las cosas bien tomar cosas bien y creo que en todo eso lo que hagamos bien va a venir a un resultado bueno y yo pues los dejo que busquemos hay mucha información sobre inmigración hay mucho apoyo hay muchos abogados y hay personas que podemos calificar para lograr tener un tanto en este país el punto es solamente buscar ayuda por la sentista Marisol que puede colaborar con su contacto ¿verdad? claro sí también si buscamos ayuda para eso de inmigración hay abogados también que son gratuitos sí hay muchas organizaciones que están apoyando hay muchos talleres que están dando y hay que participar en esos talleres para que nos vayan con mano y en tarde que se entran podemos eso es perder el miedo porque a veces por miedo que si nos lo cortan no lo hacemos se refiere pero porque esa es una de las cosas de las que tener la confianza en la fe puede lograr puede lograr María ¿ustedes que tienen llegando a este país? no pues yo solo tengo un mensaje para todos y todas aquellas personas inmigrantes en este país que es el momento de aprovecharlo ya que tenemos la oportunidad de estar dentro de este país que es la hora de aprovecharlo no echen todo por la boca es el el tiempo ahorita de poder empoderarnos como mujeres como hombres no dejarnos llevar por la depresión no dejarnos llevarnos por los vicios porque es algo que no nos va a llevar a nada es buscar soluciones a los problemas y pues seguir adelante y hacer el sueño realidad así que ya lo saben a todos nosotros que nos están escuchando solamente es tocar puertas buscar información no se queden con la duda hagan todas las preguntas que les vienen en mente o que para las respuestas a todas sus dudas porque el que pregunta encuentra la respuesta el que pregunta no es una persona la categoriza como una persona que no sabe al contrario es una persona inteligente y cada pregunta va adquiriendo más inteligencia así que no se queden con esas dudas tanto en inmigración tanto en violencia doméstica tanto revalidar sus estudios tanto llegar al college tanto es el país de las oportunidades sí entonces la única pero la única oportunidad se la da a usted y usted tiene que tocar esas puertas porque como María yo sé que me va a colaborar en eso como María lo dice quien toca se le abre ¿verdad? así que pues les invito a que por favor asistan a talleres acudan a los consulados de su país México nicaragüense chileno peruano en fin acudan acudan a estos lugares sino que ustedes van a poder tener más información en todos sus ámbitos educación y las leyes sus derechos como ser humano en este país así que les invitamos y bueno nos vamos a regresar nosotras tenemos mujeres el próximo a julio 4 de 2 de la tarde a 3 de la tarde con el con el programa el empeberamiento de la mujer a través del arte y creatividad así que mujeres y hombres los invitamos a que nos escuchen por nombre sin hijo cuidar a sus mujeres y ustedes saben que son y hay hombres creativos pero pues hace rato me dijeron a quien tenemos que cuidar más y apoyar es a una mujer ya lo estamos hablando el cerebro femenino tiene que tenerlo bien cuidado alimentado exacto entonces una mujer tenemos que cuidarla y empoderarnos porque la base de todo esto son las mujeres y dejar al lado a los hombres que nosotras gracias a todo esto estamos aquí tenemos a un equipo que nos respalda podemos decir a nuestro sponsor el señor Alejandro Aguirre que gracias a él le estamos aquí compartiendo a su equipo al señor Antonio Aguirre que está desde México a su asistente Marisela Aguirre así que ya saben mujeres en el equipo mujeres dando un paso más adelante mujeres al poder mujeres al poder así que en cuenta de mano y de parte de todo nuestro equipo pues muchas gracias que tengan una excelente tarde abrazos del corazón y las personas que quieran asistir y compartir con nosotros entre mujeres pues bienvenidos solamente nos dejan saber y claro que vamos a empezar a mandar invitaciones como ya lo dije una vez más vemos personas que tienen mucho talento allá detrás de esa pantalla así que la vamos a traer aquí para que comparta con nosotros y comparta con todos ustedes que nos escuchan desde cualquier parte del mundo por medio de lo que es el internet que tengan que tengan una feliz tarde saludos desde Nueva York Nueva Jersey se les quiero mucho y gracias una vez más saludos saludos a todos internet desde los dispositivos móviles ha superado a los ordenadores personales convirtiéndose en la nueva frontera del marketing digital sea cual sea tu negocio disponer de un buen sitio web y una aplicación móvil para fidelizar a tus clientes pueden multiplicar tus ventas de hecho la mayor parte de los usuarios de teléfonos inteligentes prefieren las aplicaciones móviles a la web tradicional esto significa que si solo empleas una página web como herramienta de marketing digital estás perdiendo una gran parte de tus clientes potenciales uno de los beneficios principales de las apps son los mensajes PUS ilimitados cuando tus clientes se descarguen tu aplicación podrás enviarles mensajes geolocalizados a sus teléfonos móviles accediendo a tus ofertas y promociones desde cualquier parte usar aplicaciones nativas les permite a tus clientes consultar toda la información de tu negocio incluso sin conexión a internet todo esto hará que incrementes tus ventas mejores tu servicio y sobre todo la experiencia de tus usuarios básicamente las aplicaciones nativas pueden hacer todo lo que hace la web móvil y mucho más te ayudará a captar nuevos clientes potenciales y fidelizar a los que ya tienes partiendo de las necesidades y funciones específicas de cada sector desarrollamos aplicaciones móviles para todo tipo de negocios apps nativas desde 799 dólares nos ocuparemos del proceso completo de consultoría diseño y desarrollo de tu aplicación móvil así como de su publicación en la app store y en google play una vez publicada tú mismo podrás actualizar sus contenidos en tiempo real y sin necesidad de ningún conocimiento técnico aprovecha las ventajas del marketing móvil y conecta con tus clientes estén donde estén contacta ahora con nosotros y descubre lo que tu app puede hacer por tu negocio llame en estados unidos al 917-870-0233 y desde méxico al 52-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com 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 www.alejandroceaguirre.com